La lengua de señas Y nosotros nos metimos en el arca de caramelito Y voy a empezar la nota con una frase que vos terminás tu programa Lo importante es entendernos Comprendernos Comprendernos, totalmente En realidad yo, durante el año pasado tuve la suerte de tomar un curso Que para mi gusto fue pequeño porque quisiera aprender mucho más De lengua de señas porque a mi me interesó mucho siempre Lo que es la educación especial Y gracias a Dios también la pude conocer a Mabel Y gracias a Mabel la pude conocer a mi Seño de señas Y a través de ella todos estamos aprendiendo Yo soy una alumna más Un idioma, porque esto es importante decirlo Tiene gramática de idioma Y lo que también es lindo y bueno destacar Es que nuestra seño de señas es docente, de verdad Es docente de chicos sordos Es el primer programa argentino Que tiene una persona, una sordomuda Que está enseñando el lenguaje de señas Quiero agradecer a la producción, a Caramelito y a todo Porque es la primer vez en la historia de la televisión argentina Que una persona sorda representa al sordo Es espectacular, es muy bueno en serio Muy bueno en serio Me encanta esa sección Sábado y domingo mis hijas lo ven y aprenden Porque está muy bueno en serio No es que hace de... Es sordomuda y le está enseñando a los chicos Cómo comunicarse de otra manera Cómo las señas también es otra manera de comunicarse ¡Suscríbete al canal!